Yo soy la máquina Estás conectado Estás en mis manos Sos tan obediente Y tan previsible ¿Qué eres, golosinas? Te doy dinamita Yo soy la máquina Y te voy a triturar Yo soy la máquina Yo soy la máquina Yo soy la máquina Yo soy la máquina Comes la carnada Como un pescadito Yo soy la máquina Y te voy a triturar Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy Yo soy la máquina Y te voy a triturar Yo soy la máquina Yo soy la máquina Yo soy la máquina Y te voy a triturar Yo soy la máquina Y te voy a triturar Yo soy la máquina Yo soy la máquina